...de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué tal esta parte de ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 3. Sam prefiere el barrio porque no le gusta su vida de rica. Bueno, les cuento. Andrés le regala un collar de la Virgen de Guadalupe a Sam. Y bueno, empiezan a llevarse bien. Pero Sam en la comida come con las manos, por lo que a Rosario no le parece. Perdón, Andrés, el marido Rosario, le dice a Rosario que tenga paciencia, ya que ella fue una niña en la calle. Entonces, ¿qué puede esperar? Así que bueno, le debe tener paciencia. Por lo que bueno, Andrés después, al otro día, habla con Sam en la comida y le dice que va a hacer una fiesta para que conozca a su familia, a los que todo el mundo la estaba buscando y eso. Y Sam va ahí. Pero el tema es que hacen cosas de rico y ella se siente incómodo. Así que bueno, decide irse de ahí. Andrés va con Sam y trata de hacerla entender porque ella no cree que son los padres realmente. Ella quiere volver a la vida de Dante. Pero el tema es que son los padres. Bueno, Andrés le muestra prueba a Sam de cómo la estuvieron buscando siempre, de que si no le importaba, porque la estarían buscando. Así que bueno, también Sam está a la defensiva por eso, pero no le queda otra que creer, ya que muestra prueba. También Rosario se va a estar acercando a Sam. Bien, no sé si dije Rosario hace un ratito, pero bueno, está hablando a Andrés y Sam de que bueno, como Andrés le mostró prueba a Sam, no le queda otra Sam que creer. Pero bueno, Rosario después intenta acercarse a Sam, porque el tema es que Sam ya tenía a su vieja madre. Y bueno, Rosario trata de hacerla entender de que la quiere mucho, de que siempre la buscó, ¿entiende? Y ella debe comprender que es la madre y se quiere acercar a ella para quererla, amarla, mimarla. Pero el tema es que Sam no quiere abrirse un poco a ella. Así que bueno, vamos a ver si se abre o no en la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte, y a ustedes si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no las puedo mostrar acá por Tamarco, que va a ir sabiendo eso. Comenzamos en la parte 4. Sam descubre que Jacinta era solo la sirvienta y no su mamá. Bueno, les cuento de qué trata. Andrés pone a Sam en una escuela para que estudie y ella se emociona. Poco a poco Sam empieza a querer a sus padres, ¿bien? Así que bueno, ¿pero qué va a pasar? Rosario se va a juntar con Sam y le va a regalar una muñeca a Sam. Y eso hace que ella recuerde a su vieja madre, por lo cual le tocaba el corazón y va a estar un poco triste. Pero empieza a recordarla y se da cuenta de que Rosario en realidad solamente quiere darle amor. Así que empieza a quererla. También Andrés y Rosario van a ir por ese vestido que Sam quería para hacer su fiesta de 15 años. Y bueno, pasa lo siguiente. Una de las sirvientas que trabaja en la casa de Andrés le dice la verdad a Sam de cómo la madre que se la robó no era la madre, solo era la sirvienta. Trabajaba para ello. Entonces se la robó, ¿entiendes? Pero Sam no le cree a la sirvienta. Pero bueno, ella también va a estar recordando su vieja vida y no le va a quedar de otra que aceptar que fue lo que pasó. Así que bueno, como no le queda de otra, Sam se acerca a Rosario y también va con Andrés. Y finalmente ya, bueno, se abre a ellos y los va a llamar mamá y papá. Finalmente comprende que Rosario no tiene la culpa, que fue víctima de que se la robaron. Y comprende que ellos dos son los verdaderos padres y que los otros se los robaron. Y es así, así que bueno. Y bueno, ahí termina el capítulo. Van a ser una familia feliz y creo que va a terminar festejando los 15 años o si no lo hace. Pero bueno, si quieren saber más de esto, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no cuento todo al 100%, doy algunos detalles. Si lo quieren ver con imágenes, en el canal de YouTube de ellos y lo ven allá. Ahora, digamos que es over. Porque yo ya me voy. Ay, porque hacía así, pero bueno, me voy.